Muy buenas aquí gamers, nuevos mandos, estamos en... Counter Strike Global Offensive Vamos a rushear, a ver si conseguimos hacer algo Estamos en una arranquedinha, somos novados Bueno pues nada, al final rusheamos Esto va muy raro, no sé por qué Esto va muy raro Vale, bueno vamos a intentar... Rushear Esto, como hemos dicho ¡Lolololololololol! Vale, está aquí, está en la T Me mola la 5-7, pero me quedo con la 2-50, eh Si tengo que elegir entre la 5-7 y la 2-50 Me gustan los 2-50, no sé Opinión personal supongo Vale, perfecto, pues eso es lo que tenemos Hemos ganado la primera ronda, voy a cerrar la puerta Que acaba de entrar mi padre y no parado de hablar Okidoki, así mejor Vale, voy a coger un SG Vale, voy al mid Vamos a ver si alguien se atreve a ir mid Y nos lo cargamos Ahora mismo Ellos no deben de tener Ningún arma de fuego O si tienen, tendrán algún AP-2000 AP-2000, pero no... Un AP-2000 Algo que no... No suele matar Venga, 2 Vale, está en la T 80, 80 Buena Bueno, al menos nos hemos cargado 2 A ver si nos lo matan estos y nos dan el... El... El MVP GG, nos han dado el MVP Uhhh, no BP Es importante comprar Kevlar y casco Pero no tengo pasta para comprarlo Así que... Me voy a quedar... Con... Con eso ¿Por qué tiras una flashbang, tío? Han perdido 2 rondas No tienen pasta para nada ¡Grid! Window Asómate otra vez y te vuelo la cabezota Venga, a tu casa, campeón Siguiente LOL LOL Ehhh... Esa es... Short... Short, short... Tengo que... Voy a... Voy a... Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Buen trabajo, tío Pues me llevé 3 más Mishvil MVP otra vez Vale, pues ya que no tengo pasta para más Vamos a coger el SG Podríamos coger una granja Pues venga, yo raseo por el mid Tengo... No sé Lel mid A ver, perdona un segundete Ahora que estoy muerto Voy a... A mirar qué pasa aquí No sé, me dice que esto va bien No sé, no sé qué problema hay No sé, me noto raro Noto que va como a trompicones No sé Cosa rara Vale Kitchen Nice Plant, plant Pero con cuidado, hombre Pilla la WP que lleva A ver Go, Holland Go Kitchen There's an OBB How much fucking cont B, man? Eh... Take the WB Nice Man, drop me, please Vale, bueno, pues yo voy a coger arma Lo normal que se hace en estos casos LOL, yo voy a la bomba Vale, pues ahora tendremos que jugar a no arriesgar Mira, vamos a hacer una cosa Que esté seguro que de aquí no se va a mover Lo hago por precaución Ok, uno Seguramente me vendrá por short, tío ¿Pero qué hace el compañero? ¿Por qué no me cubre, tío? Y este aquí también ¿Habiendo tres compañeros? LEL Pero un LEL muy grande Bueno, ahora escasos de pasta que vamos A mí las granadas no soy demasiado amigo de las granadas Ok, go B No soy muy amigo de las granadas ¿Por qué? Pues porque no sé cuándo tirarlas Más que nada Ey, pues venga, vamos ahí Vale, voy a recargar aquí Debajo ¡Jungle! ¡Jungle! ¡Marete, tío! ¡Lol, lol, lol, lol! Me he tocado con el retón con el teclado, tío He's in jungle He's in jungle with another UBP Claro Bueno, si el tío es un smog Primero no verán a él nada Y tú tampoco vas a ver nada Nice Take the UBP ¡Lol, da cuchillo! Eso vale una pasta Si no lo quieres, tíralo Ya lo cojo yo Pero sí que parece que lo quiera Pues nada Yo voy a cogerme mi super SG del poder Voy a ir por palas esta vez, va Para cambiar un poco de aires Me gusta mucho el mid Es una de mis zonas preferidas La bomba va sola Bueno, va con un pavo Pero va muy adelantado ¡Lol! 1 ¡Hasta! 1-in-the-middle-of-a- 1! 2! Municipal バッG 2 ¡Hasta! 1-in-the-mibus 1-2 2-3 2-3 1-3 2-3 1-4 ! 8-3 2-3 2-3 1-3 ... 2-3 Se lo cargó? No. Planta, planta. Son 300 más que te llevas por plantar, eso está muy bien. Vale, a ver si esta vez no morimos, intentaremos no morir. Así que nos vamos por mí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieres vayan por allí? Joder, qué cosa más rara. Me pega tirones, tío. Siempre que se dice throwing a flashbang, ya por seguridad, giras la cámara. Voy a venir por la jungla. Estoy muy jodido, eh, tío. LOL. Está en la cocina. Sí, no sé qué hace en el mid ya. Tendría que haber rotado, ya ve. Yo habría disparado ahí al menos cuatro balas. Todavía sin pasta, tío. Vamos a intentar venir con este pavo de aquí porque la PP Bizon no tiene demasiado alcance. Este va con la bomba, está todo loco, tío. ¿Cómo me ha matado? Si estaba... Si estaba en el humo, tío, el sniper. LOL. No sé qué haces aquí ya en el mid. Tendrías que haber ido hacia A. WTF? One mid. One mid, one mid. Here comes the air. Nice. Sí, el otro está CT. OVP, push, push. Nice, take it Good job, dude LOL, me ha dado a mi el AWP Está bien ¿Puedo ayudar a vivir? El AWP ¿Vamos hacia B? Pues venga, hacia B B Rocheale, coño Estoy muy tocado Tío, cambiamela Cúchel, Cúchel Cúchel, Cúchel GO! Niiice, dude L Younung? Take my AWP Go AWP maybe Yo no sé usar el chat Del equipo Soy nefasto con él, tío Vale, pues bueno, no hemos hecho nada Una combinación muy clásica Es la de AVP y... Y... Y Desert Eagle Va muy bien, la Desert Eagle tiene una... Una cadencia de fuego bastante grande Y hace muuuuucho daño Vamos a avanzar por aquí para cubrir al compañero por la espalda No veo a nadie No veo a nadie Behind, behind What the fuck Behind 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 es en medio Behind es como decir entre medio de yo y el azul está el amarillo Bueno, ya que me ha dado una AK pues vamos a aprovecharla ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos de aquí, pero ya que nos están apuntando en la cabezota! ¿Me he pillado la bomba, tío? Oh sí, no, no le he pillado, ¿no? No sé por qué no me la he pillado. ¡Curri! ¡Madre mía! Voy a pillar de este. Vale, pues vamos a ver. Todos juntitos esta vez. Seguramente tendrán AWP. A ver... Bueno, plantamos la bomba. No te me pongas en medio. No, detrás. Apartments, apartments. ¡Venga, primera mitad! ¡Vamos allá! ¡Thank you! ¡Mira que él! Vale, pues cogemos la combinación máxima suprema... ...Oversusen. ...Que es la Desert Eagle y el AWP. ¡Au-Bi-Pi! ¡Au-Bi-Pi! No me gustaría que se me cruzaran, ¿eh? Ahora, eso ya te lo digo. ¡Tontaco espacial! ¡Sorri, sorry, sorry! Vamos a rushear esto. Vale, aquí no hay nadie. Vale. Vale, ya lo he visto. ¡Epa! Me he subido ahí. Vamos a rushearlo. ¡Lol! ¡No, coge la AWP! ¡Sí, sí, team! ¡Buen salud! ¡Buen salud! Vale, estamos bastante bien. Estamos penúltimos, pero bueno, estamos haciendo bastante bien. Ahora ya parece que esto se ha estabilizado y que vamos bastante bien. ¡Buen salud! 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 no hay que ser detrás de las ruedas ok push 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 nice defuse pues buen trabajo team este es un mapa antiterrorista por excelencia nice no touch mientras la 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 ese tío se ha gastado ahí las pempis en ese knife ah supongo que intentarán i go A no se go B 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 si están en A qué susto me ha pegado Ok, pues ya está, ya lanzamos a todos Surpresa, m**** ¿Qué es eso? Ok, ya se ha ido, ya se ha ido Ya se ha ido, ya se ha ido Ya se ha ido Vamos a ir No parece haber nadie por aquí, vale esta nena y la bomba está en B así que vamos a ir a ver. ¿Quién está ahí? Que raro, ha sonado el sonido y no me he matado. No voy a arriesgarme. No iba a arriesgarme ahí a disparar para que me vieran todos, pero bueno, ahí me ha salido rana. Yo tengo pasta suficiente para comprar alguna cosa. No voy a arriesgarme. No voy a arriesgarme. Quiero con un pit, middle. Ay, Dios mío. Yo no quiero eso, la verdad. Ok, pues yo me voy a venir por aquí. Acerca, que me he aceso. Bez clear. Oh. Wow, no veo. Balas. No vayas a las estrellas, no vayas a las estrellas. Se ve bien. 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 No, 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 no. En la la la. Bien. ¿Sinca y gobe? Ya. No, 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 no. Shift, plz. Muy bien. Bueno, tiene el kit, así que perfecto, ganamos la... ganamos bien. Bueno, tiene el kit, así que perfecto, ganamos bien. Sí. ¿Quién quiere? Me, Yellow. Gracias. Yo voy a ver otra vez, a ver si conseguimos algo. ¿Eh? Le ha petado, tío. No sé qué ha pasado ahí. No parece ver nadie por aquí, eh. No. Vamos a ver si hay alguien rata. Está en el medio. No. No vamos. LEL. Dejada. 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 Vamos a ver si hay alguien que le va a ir. Ok, copa 2 No, no, aquí de SNIKI PIKI LIKE Nadie, eh Sube, subnormal Sí PUSH PIE, PUSH PIE LOL, el acuchillado Jaja Defend the bomb Defend the bomb Defend the bomb Ok, por aquí no hay nadie Vale, está allí Ok, pues esto va a ser un GG como una catedral El otro está Underground Pues vamos para allá Underground es rata GG Venga, dame algo, dame algo, dame algo Pues no me dan nada Pues muy mal Bueno, pues ya veis, soy Nova de Oro 2 He jugado varios partidos más antes de grabar Pero bueno, es coger un poco de experiencia y tal Todos son Nova 2, eso es bueno Sólo que quiero decir que vamos subiendo de ranco Empezamos en Nova 1 Empezamos en Nova 1 Y bueno, el equipo ha sido bastante bueno Nos ha tocado un equipo bastante decente, bastante serioso Así que nada Con estos tíos Así da gusto ganar la partida Así que nada chicos Yo me voy a quedar por aquí Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós